No, esto fue una circunstancia muy especial, es un operativo que no se ejecuta bien, se lleva a cabo a las tres de la tarde con muy poco personal, sin apoyar a los que fueron a la detención. Entonces, viene una reacción muy fuerte de la delincuencia, detienen a civiles, detienen a militares, agreden o hay atentados a unidades habitacionales de las Fuerzas Armadas, se atrincheran con armas de alto calibre y iba a haber un enfrentamiento con muchos muertos y se decidió detener el operativo. Eso fue lo que sucedió. O sea, no quisimos que perdieran la vida más personas y había en aquel entonces un cálculo de que podían haber más de doscientos muertos y tomamos la decisión de que se detuviera el operativo. Si hicimos bien, si hicimos mal, ya la historia, lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión de parar el operativo.